Estas son noticias de este video de todos los que han sido observadas en este video. En la parte de esta página está muestrada que los datos de la zona de Perón se han perdido el tiempo que está en la zona de Perón. ¿Pero qué es lo que hace el video? Yo hago el tutorial y corto por hoy. Casi puedo cortar media hora y luego me voy al mini. En el centro de las áreas que estamos haciendo, se puede ver el sitio en la zona de Perón. Pero no hay nada más que el área del área de Perón. Sí. ho me Yeah. Ok. Take that one. Missed it in the faix. This way you can set yourself by booking by my own 1963. ¡Puedes establecer el sitio web de guía! ¡Puedes establecer el sitio web de guía! ¡Puedes establecer el sitio web de guía! ¡Esto era mi equipamiento realmente! ¿Ahora ves? A ver, recibir todo Secundarias ¡Puedes establecer el sitio web de guía! ¡Puedes darle cara de guía! ¡Gracias! ¡Puedes darle ad Lion en línea! ¡M sund out! ¡ molecules de becaución! ¡Gracias! ¡Gracias! Este me hace bastante más gracia Ah, no tengo Ah, qué pena Creo que voy perfecto ¿No crees? Es que ya te digo Si no aprovechas estas cosas Yo tardé bastante en pasármelo No creo que voy perfecto 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 Besto No Serio Vale Vale Manufacturar Vale Vamos a ver Tendré Sí, sí Esto es súper importante Vamos a ver Basura Basura Basura, ¿sabes? Esto es de las mejores cosas que tenía De hecho, esto es lo que tenía puesto yo antes Sí, sí Sí, sí Sí, sí Está bastante bien Y en armas Y en armas Y en armas supongo que tendré también lo que conseguí en la campaña anterior Quiero pinchar Sí, sí Sí, sí Sí Este arco, en cuanto pueda hacerlo, lo tengo que hacer Es la polla El arco El arco y esta Uno de estos dos Ah, no Espérate Creo que esto es lo que ya tengo Ah, puede ser que esto es lo que tenía de la anterior Sí Sí Sí, puede ser que esto es lo que tenía de la anterior Y necesito Manufacturarlo para que me lo traigan aquí de vuelta Es probable, es probable Vale, voy a hablar con Chau No podré ver el puta mapa Primero es la lectura, pero Creo que es mi papel de este lento Lo tengo Entendido Vale Instrucciones de cerca normal adquiridas Misiones de salvaguarda Misiones cooperativas ha sido desbloqueadas Y ya puedes unirte a ellas Además puedes acceder A ver Estas misiones ¿Qué es? Vale Pues nada Voy a ir cortando ya Mañana continuamos Pero básicamente es eso O sea todo Todo lo que hagas aquí Es Semi online Semi Lo que hagas aquí en tu base Es para tu base Ahora Están las misiones Que creo que se hacían Que creo que eran aquí ¿Ves? Dirigirse al área de regrupamiento Para misión cooperativa Y ahí puedes conseguir cosas Subiendo niveles Mirad Pero Pero Yo me voy a pasar Ya que tengo la ventaja De que ya me lo he pasado Con lo cual Tengo cosas De la campaña anterior Me comprometo A que No voy a utilizar esto Porque está muy cheto Es que está Fuera de coñas Está muy cheto Así que Guardar y salir Y me piro Chau chau Sí Chau Gracias.